A ver, ¿quién no ha bailado esta cumbia? Espectacular, la pollera colorada Ay, al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra es a la agullo de calamba Con su pollera colorada Y por eso le digo a mi negrita Oye, ven pa' acá Con la pollera colorada Vaya y pa' acá Voy a bailar con mi negrita Con la pollera colorada Voy a gozar, voy a gozar con mi morena Con la pollera colorada Voy a bailar, voy a bailar Con mi negrita Con la pollera colorada Ay, cuando le canto soledad Yo me pongo contento Porque con su movimiento Inspiraciones ya me dan Tiene sabor a canela Con rico sabor a pimienta Como está de contento allí caramba Con su pollera colorada Voy a bailar, voy a bailar con mi nelita Con la pollera colorada Vaya y paca, voy a gozar con mi morena Con la pollera colorada Voy a bailar, voy a bailar con mi morena Con la pollera colorada Voy a gozar, voy a gozar con mi negrita Con la pollera colorada La pollera colorada